¿Cómo hablar para que tus hijos e hijas te escuchen? Era el título de la jornada de ayer, incluida en el programa de participación familiar, Educar en Familia. ¿Cómo educar para que nuestros hijos e hijas escuchen, verdad? Muchas veces la gran demanda de los padres es es que no me hace caso, es que no escucha, es que se lo tengo que repetir 20 veces, ¿tenemos problemas de audición en la infancia? Yo creo que no, ¿verdad? Que realmente es el foco, las familias, que tienen que aprender otro tipo de herramientas, conectar con nuestros hijos, ¿por qué no nos escuchan? Ahí vamos a profundizar. Se trata de la segunda jornada de este programa que comenzó en el Seite Enteniguada con la charla sobre cómo educar en la resiliencia. Unos talleres que seguirán el próximo mes de abril para hablar sobre la prevención de la sobreexposición a las redes sociales y su impacto en la salud mental y la autoestima y también sobre la prevención del consumo de sustancias como el vapeo. Pasarlo bien, que haya conexión, aprender herramientas que ellos puedan aplicar desde que salen por la puerta y que digan, bueno, me sirve, esto me sirve, esto me ha transformado. Causarles un poco de reflexión también, ¿verdad? Y ir, pero ¿dónde está ahí la cosa? ¿Por qué no está funcionando en casa? Vamos a ir ahí al meollo. Una iniciativa que cuenta con servicio de ludoteca para los más pequeños, promovida por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Adiós. 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 Adiós.